Hace mucho tiempo que saliré a bailar En la Habana de mi Cuba ya se acabó Pero sigo siendo los más ricos a tratar El cien por ciento soy cubano y violidad Hay un mar y me voy a volar Tú eres ya mío Hoy en la tercera igual de la lupica Hace mucho tiempo que saliré a bailar Pero sigo siendo los más ricos a tratar El cien por ciento soy cubano y violidad Hace mucho tiempo que saliré a bailar Hace mucho tiempo que saliré a bailar En la Habana de mi Cuba ya se acabó Hace mucho tiempo que saliré a bailar 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 Hace mucho tiempo que saliré a un gran lugar ¡Muy bien, dale tu tapa que la gente se la prenda! ¡Hace el fin y me llevo la ropa! ¡Puedo hacer la ropa! ¡Así no siento muy bueno! ¡Y traigo chaucha por aquí! ¡Chao chaucha por allá! ¡Así no siento muy bueno! ¡Eso! ¡Ay, qué bonito! ¡Sá, la, la! ¡Qué bonito está! ¡Cántele el chollo! ¡Sá, la, la! ¡Haz, la, la, la! ¡Así no siento muy bueno! ¡Movimiento de futura! ¡Y movimiento de la era! ¡Así no siento muy bueno! ¡En abajo de las niñas de Perú! ¡Sá, la, la! ¡Gracias! ¡Gracias!